¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Ustedes, ustedes solitos A ver que se escuchen ustedes solos, solos, solos Conectados con el cielo, conectados con Dios Dígalo, cantemos juntos Ese solito, conectados con el cielo Y conectados con el cielo ¡Ey, pero fuerte! Conectados con Dios ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! Cantemos juntos Para el Señor ¡Sé solitos, conectados, va! Y conectados con el cielo ¡Con Dios! Conectados con Dios ¡Suéltelo, suéltelo, suéltelo! ¡Cándemos juntos! Y ese último, para despedirnos El o, el o, el o ¡Dos, tres, ya! ¡Ey, pero cántelo, cántelo! ¡Cándelo, cántelo! ¡Y que viva Jesucristo! ¡Con la palmita, con la palmita! ¡Con esa palmita, esa palmita! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ustedes solitos, solitos! ¡La palmita arriba, arriba, arriba! ¡Y que viva Jesucristo! ¡Bueno!